La Junta vuelve a tropezar otra vez en la misma piedra y no le vale la excusa en esta ocasión de que no estaba avisada. Nueva enmienda a la totalidad de la Unión Europea a la proposición de ley presentada por PP y Vox para ampliar la zona regable del Parque de Doñana. En una durísima carta Bruselas avisa que estamos ante una violación flagrante de la justicia europea. Amenaza al gobierno andaluz con acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea e imponer multas millonarias. Y así prospera esta iniciativa que permitirá, recordemos, el acceso al agua que no hay precisamente en el acuífero a regadíos ilegales. Así las cosas del gobierno central, el Consejo de Participación de Doñana, los ecologistas y los partidos de la oposición han pedido a la Junta que renuncie a un plan con el que solo busca un puñado de votos a las puertas de las elecciones municipales sin reparar en el daño reputacional y natural que puede causar a la gran joya medioambiental de Andalucía. Es nuestra reflexión de portada en un día en el que nos vamos a extraer de la actualidad diaria gracias, paradójicamente, a una periodista. Muy conocida por presentar uno de los telediarios con mayor audiencia en España y hacerlo mano a mano con un gigante de la comunicación. Matías Paras, a quien, por cierto, este grupo, Publicaciones del Sur, entregó hace dos años el primer Premio Nacional de Periodismo, Pepe Oneto. Qué bien lo pasamos con él y cuánto aprendimos de él. Pues, pero lo dicho, hoy nos sumergimos en la vida misma a través de los sentimientos, las sensaciones y las reflexiones de una periodista ilicitana sobre el amor, el desamor y las relaciones a través del paso del tiempo. Viene a presentarnos su quinto libro, Después de los éxitos, de la luz de candela, Olvidé decirte quiero y la vida desnuda, con la que obtuvo el Premio Azorín de Novela 2020. Su nueva creación literaria es la segunda entrega para inmortalizar sus publicaciones en redes sociales. Primero fue el tiempo, todo locura. El que acaba de ver la luz, ya con segunda edición, el viento nos llevará con 300 micro relatos que circularon antes por las redes. Con Mónica Carrillo, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.